Muy buenas a todos chavales, seguimos en un nuevo gameplay de Bridge Constructor Y vamos a seguir por donde lo dejamos En el capítulo 1 Con la misión de madera Vale, como bien dijimos en el capítulo anterior Teníamos los mis suministros de paja, de pescado Cerveza, piedra y nos faltaba la madera Así que, adelante Construye un puente para llevar madera al castillo No gastes más de 32.000 No gastes más de 32.000 Vamos adelante Esto, esto está jodido, eh A ver, este puente Esto me va a tocar mucho los huevos Pero bueno, vamos a ver Vamos a poner piedrecita Aquí Sí, este por aquí Y yo creo que si le ponemos este aquí Mira Hostia, sí Mira la cantidad de pasta Que nos gastamos solamente con la mierda esta Pongamos esta madera aquí Y esta aquí Para hacer Un soporte para nuestro puente Que no se nos caiga Vale, esta aquí Sí, madre mía Madre mía, vaya puente Vaya puente Te vuelves loco Vale, esto Esto, esto Esto se lo pongo Vale, esto no va a ningún lado Esto se aguanta Ah, perfecto Se aguanta Vale, ponemos un refuerzo aquí Otro aquí Joder, ya No tengo dinero, tío ¿Qué coño es esto? Esto no llega a ningún lado No, no Porque necesita Necesita refuerzo Esto, tío Ay, hostia puta Tío, me queda Me queda Bueno, si le ponemos Una de madera a esta guarra Ah, no llega No llega Me cago en vida Más chulo que nadie Vamos a probarlo así Vamos a probarlo así Vamos a probarlo así Vamos, chavales Vamos, mis valientes Vamos, mis valientes Venga, venga, venga Se ve bien, eh Se ve bien En el puente Se ve perfectamente Cuidado con la viga Cuidado con la viga Cuidado 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 con esta viga No, 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 no Uff Hostia, me está dando esto miedo, eh Pero parece ser Parece ser ¿Qué va a pasar? Parece ser Sí, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto 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 Pues tenemos maderita Para nuestro castillito Adelante Horas Gracias, gracias Gracias Tengo este 1200 Cállate Tenemos noticias Ror Gran líder Ror ¿Qué pasa? Nuestros explodadores Informan De que el rey Harrol Estar construyendo Puentes Y enviando Caravanas A todas las tierras Esos luceros Salen de sus agujeros De nuevo Han de caer Los puentes Con rocas A ver Si les gusta Que plantan Redorcidos Sus cremencia Ya han enviado Las catapultas Muy bien Pues visto Lo que nos están diciendo Estos señores Pues nada No quieren atacar Con piedrecitas Y rocas Muy bien Pues Vamos a demostrar De lo que estamos hechos A ver qué A ver qué pasa Vamos allá Refuerza el puente Tienen que cruzarlo Al menos 3 unidades Rescata 5 unidades Muy bien Esos malditos Arges Están atacando Los puentes Con rocas Activa la simulación Para que veas Como esas rocas Derriban los puentes Después regresa Al modo de construcción Y refuerzarlos Y refuerzarlos Para que no se vengan A abajo Muy bien Vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver Qué ocurre Esto qué es Adiós Adiós amigos Adiós Adiós a todos Vamos a dejar Que no sufra Entonces Tenemos que refuerzar El puente Esto qué es Ah hostia Estos son Estos son tejados Vale Estos son tejados Bueno Pues como nos están Atacando con rocas Como esto no aguanta Una mierda Vamos a ponerle Esta vez Como aguanta Aquí Aquí Y Le ponemos Más refuerzo A ver qué tal Venga Vamos a ponerle Este refuerzo Así A ver qué pasa A ver qué pasa Venga vamos 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 Eh no tío Esto no está bien Bueno 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 Venga venga Que puede pasar Que puede pasar Puede pasar Puede pasar No 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 pasa Me cago en la hostia Entonces Esto vamos a reforzarlo Aquí Esta aquí Oh no me llega Bueno bueno Yo creo que con esto Es suficiente Venga yo creo que con esto Pasamos Pasamos Pero tío Vamos a ver Venga 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 Pasa Pasa No pasa Vamos a hacer esto así Ahora sí Ahora sí Madre mía Madre mía Escucha que puente Escucha que puente La ir Te puente Está que te cago Vamos chavales ¿Qué es eso? Que se me cae por ahí Vale vale Cuidado Cuidado la viga Cuidado la viga Cuidado Vamos Despacito 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 Con esos tronquitos Vamos Sí Muy bien Ya tenemos Maderita Para nuestro castillo Tres Un nuevo logro Perfecto Mira He salvado todas las unidades Perfecto Me parece genial Bueno pues tampoco ha sido tan complicado Este ataque de piedra Es una mierda Pero bueno Supongo que luego será más complicado Vamos al próximo Se ha restablecido el suministro de provisiones al castillo Hay que informar al rey Harol Muy bien Pues vamos a informar al rey Harol Ya tenemos todos los suministros Mira que bonitos que son Adelante Vamos al nuevo capítulo Capítulo 2 ¿Qué nos depara? Majestad El castillo cuenta con suficientes suministros Muy bien A las almas Me temo que aún no podemos Majestad ¿Por qué no? El enemigo es muy poderoso Aún estamos debilitados Así que necesitamos aliados ¿Estamos aislados? Y eso significa que somos débiles Con aliados No estamos aislados Así que Muy buen plan Necesitamos aliados Cuanto antes Una brillante idea Majestad Enviaré visivas a los príncipes más leales Y Sobre todo Más poderosos Unas cuantas palomas mensajeras más tarde Buenas noticias Majestad Vuestros amigos y aliados más leales Casi están listos para luchar a vuestro lado Sabía que podía contar con ellos ¡A la guerra! Codo con codo Codo con codo Que anden los estandartes Majestad Deje casi listos No listos Primero quieren hablar de la compensación Enseñame la pasta Enseñame la pasta ¿Compe qué? ¡Qué valor! Una muestra de agradecimiento Oro Joyas Piedras preciosas Regalos Vaya Sabía que no podía contar con ellos ¿Qué he de hacer consejero? Enseñame la pasta Nuestras tesorerías rebosan riqueza Así que enviad carretas llenas de oro a los aliados para garantizar su apoyo No me hace gracia Pero que así sea Muy bien Pues dicho esto Aquí tenemos cinco ¿Esto qué coño es? Aquí tenemos un tío muy feo Otro que parece feliz porque no lo entiendo Hola guapa Esta ¿Esto qué coño es? Parece una media elfa ¿Qué? Y este pues está con cara de preocupado Así que Vamos a darle a esta gente lo que quiere Porque si no no nos va a ayudar Un cagao Primer Primer tío feo Refuerza el puente Al menos tres unidades han de llegar hasta el cardenal Santurrón Santurrón Anda Rescata cinco unidades Vamos allá Muy bien Pues Este Esto es muy fácil ¿No? A ver Vale Si ponemos el puente así Esto está chupado Vale Esto No Esto Uno aquí Otro aquí Madre mía ¿Esto qué es? ¿Esto por ver al principio? Vale Esto Y Ya está Ya lo tenemos todo Hostia Que me llueve en piedras Me está temblando el puente Tranquilidad Cuidado 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 No 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 Tío ¿Qué coño estás haciendo? No Me cago en la Hostia Vale Vale No pasa nada Tenemos que reforzar más Así que si le metemos esta aquí Es aquí Es aquí No se cae Ya está Ya está Está hecho A ver Vamos a ponerle Esta aquí Y esta aquí Y por si acaso Madre mía Madre mía Vaya puentaco Escucha que nivel Este es mejor que el puente de mafre Adelante Tranquilidad Tranquilidad Cuidado ese chusco Cuidado No me jodas No me jodas Pasa 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 Por tu madre Pasa Vamos 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 Sí señor Ahora que Ahora como te quedas ¿Eh? Piche de puente El puente de mafre Ha servido ¿Eh? Ah Perfecto Ahora Todo Todo hecho Perfecto Sigamos con el próximo Tío feo Este Que tenemos aquí De bigote Cherif Construye un puente Para llevar regalos Al príncipe arenque ¿Qué si queréis un arenque? Eh No gasten más de seis mil Si no puedes reforzarlos Por debajo Puedes construir Un arco Desde los tres Primero Construye Otro camino Bueno Pues nos dice Que construyamos Un caminito Aquí Muy bien Usa la misma De madera Para construir Una estructura De soporte Encima del puente Oh Madre mía Que nivel Que nivel Mira que bonito Oh Pobre dios Está aquí Está aquí Eh Madre mía Esto está la hostia Pich No tengo que hacer nada A ver si Esto Ala Venga Todos Vámonos Vámonos Todos Eh Cuidado 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 Con esto Eh Cuidado con esto Vale Perfecto Esto está Esto está Tirado Esto es Y encima Venga va Próximo Ah Ahora es cuando viene El complicado Ahora es defender Refuerza el puente Y téchalo Ah Tenemos que ponerle techo Al menos tres unidades Han de cruzarlo Rescata Se unidad Bueno Las rocas de los arcs Están masagrando Nuestras caravanas Y unidades Tienes que cubrir el puente Con un techo Para protegerlos Muy bien Usa El techo Del puente El techo Del puente Puede ser Recto O En ángulo Tiene que ser Suficientemente Alto Para que las tropas Pasen por debajo De él Vale Pues supongo Que si está esto Hecho Es porque Pasa La La Pues ya está Esto está tirado Esto Que dificultad Tiene esto Vamos a ver Esto es una mierda Yo quiero nivel Aquí Quiero nivel Porque esto No Ahora yo me pongo aquí Nivel pro Y ya está Y le damos Y ya está Esto está hecho Esto está hecho Venga 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 Tírame piedras Tírame piedras Venga valiente Ya está Solo sabes hacer eso Solo sabes hacer eso Madre mía Madre mía Eh Es que coño No 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 Me cago en la puta No Sube 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 No Hostia Mira Vale Vale Que hemos salvado Tres unidades al menos Pero Tenemos que rescatarse Para la otra Bueno no pasa nada Lo importante es que ha pasado Así que Vamos allá Ya tenemos Los recursos Para nuestro castillo Ahora Hay que Darle Joyas Y mierdas A estos tíos Asquerosos Y estas tías Una guapa Y una rara Medio fea Así que Después de darle A esta gente Lo que quieren Supongo que Nos empezarán a ayudar Y en el capítulo 3 Empezará Lo que sería La guerra Supongo Vamos Sería lo justo Ya que hemos ayudado A esta gente Que nos ayuden a nosotros ¿No? Bueno Pues ya está Pues lo dicho Vamos a dejar este capítulo aquí Vamos a seguir En el siguiente Gameplay Y espero Que nos pasemos Eh Los puentes siguientes Y que no sea muy complicado Así que Lo dicho gente Eh Nos vemos en el siguiente Gameplay Suscribiros Y darle mucho Al like Nos vemos Adiós